¡Vaya nomás compa! ¡Y parece que andamos en el rancho! ¡Que suene la auténtica de Jerez, compa! ¡Vaya nomás! ¡Levanten la borradera! ¡Vámonos pa'l coleadero porque ya va a comenzar! ¡Vámonos pa'l coleadero porque ya va a comenzar! Que se escuche el tamborazo que no pare de sonar La vaquilla colorada es la que yo quiero colear La vaquilla colorada es la que yo quiero colear Póngala en el partidero porque la quiero tumbar Póngala en el partidero porque la quiero tumbar Suélteme ya la vaquilla porque la voy a colear Yo sé que va a ser redonda pa' que me puedan premiar Suélteme ya la vaquilla porque la voy a colear Yo sé que va a ser redonda pa' que me puedan premiar Como baila mi caballo con el tamborazo Como baila mi caballo con el tamborazo Mentele a los toros, va a seguir bailando Este es un alegre, vamos a zapatear Mentele a los toros, va a seguir bailando Este es un alegre, vamos a zapatear Con la auténtica de que eres mi compa Mentele a los toros, va a seguir bailando Mentele a los toros, va a seguir bailando